...medina del país que haga un favor de poner el comedor de Villa González que hace mucha falta para la masa pobre y el comedor está abandonado y le han robado toda la persiana por no poner dos militares a chequear un comedor que eso daría pena en Villa González que no está, que está desbaratado, abandonado y al presidente y al sindio de Villa González llamado Fabio Toribio, el alcalde de la masa de motoridad, amigo personal que haga un favor él que va a hacer la diligencia Díaz yo Díaz yo, Víctor Fermín, hále a la charla